La oposición a la razón es por definición poco razonable, pero eso no ha impedido que un montón de irracionalistas prefieran el corazón a la cabeza, el sistema límbico a la corteza cerebral, el parpadeo al pensamiento. Pensemos en el movimiento romántico de la contrailustración, sintetizado en la declaración de Johann Herder, no estoy aquí para pensar, sino para ser, sentir, para vivir. O en el credo postmoderno de que la razón es un pretexto para ejercer el poder, la realidad es una construcción social y todas las afirmaciones están atrapadas en una red de autorreferencia o colapsan en la paradoja. Pero todas estas posiciones adolecen de un defecto fatal, se refutan a sí mismas, niegan que puede existir una razón para creer esas mismas posiciones. Tan pronto como sus defensores abren la boca para iniciar su defensa, han perdido la discusión, porque en ese acto mismo están comprometidos tácitamente con la persuasión, es decir, con la aducción de razones en pro de lo que están a punto de defender. En la última palabra, el filósofo Thomas Nagel subraya la tesis de que la subjetividad y el relativismo con respecto a la lógica y la realidad son incoherentes. La afirmación todo es subjetivo, dice Nagel, es absurda, pues habría de ser ella misma subjetiva u objetiva, pero no puede ser objetiva, ya que en tal caso sería falsa si fuese verdadera, y no puede ser subjetiva porque entonces no descartaría ninguna afirmación objetiva, incluidas las afirmaciones de que es objetivamente falsa. Nagel califica de cartesiana esta línea de pensamiento, ya que se asemeja al argumento de Descartes del cogito ergo sum. Al igual que el propio hecho de que alguien se esté preguntando si existe demuestre que en efecto existe, el propio hecho de que esté apelando a razones demuestra la existencia de la razón. En cierto sentido se remonta a la antigua paradoja del mentiroso, en la que un cretense dice, todos los cretenses son unos mentirosos. Desde el deconstructivista más recóndito, hasta el proveedor más anti-intelectual de teorías conspirativas y versiones alternativas, todos se han comprometido con la razón, y los oyentes a quienes están tratando de convencer pueden exigirles coherencia y precisión. Ningún pensador ilustrado afirmó jamás que los humanos fueran sistemáticamente racionales, ciertamente no el superracional Kant, que escribió que de la madera torcida de la humanidad nada verdaderamente recto puede hacerse. Ni Spinoza, Hume, Smith o los enciclopedistas que eran psicólogos cognitivos y sociales adelantados a su tiempo. Lo que defendían era que deberíamos ser racionales, aprendiendo a reprimir las falacias y los dogmas que con tanta facilidad nos seducen, y que podemos ser racionales, colectivas y no individualmente, implementando instituciones y observando las normas que limitan nuestras facultades, entre las que se incluyen la libertad de expresión, el análisis lógico y la comprobación empírica. Por supuesto, nada de esto contradice el descubrimiento de que los humanos son vulnerables a las ilusiones y las falacias. Nuestro cerebro es limitado en su capacidad de procesar información y evolucionó en un mundo sin ciencia ni erudición ni otras formas de comprobación de los hechos. El reto para nosotros en la actualidad consiste en diseñar un entorno informacional en el que dicha capacidad prevalezca sobre aquellas que nos conducen a la locura. El primer paso es determinar por qué una especie, por lo demás inteligente, desemboca con tanta facilidad en la locura. En primer lugar está el escepticismo de los conservadores acerca del propio ideal del progreso. Desde que el primer conservador moderno, Edmund Burke, sugirió que los humanos eran demasiado imperfectos para idear planes destinados a mejorar su condición y era preferible que se aferrasen a sus tradiciones e instituciones que los mantuvieran alejados del abismo. También la izquierda ha perdido el tren en su desprecio hacia el mercado y su romance con el marxismo. El 18% de los profesores de ciencias sociales se definían a sí mismos como marxistas y la palabra capitalista y libre mercado todavía se atoran en la garganta de la mayoría de los intelectuales estadounidenses. Un mercado libre puede coexistir con niveles elevados de gasto en salud, educación y bienestar. De hecho, algunos de los países con la mayor cantidad de gasto social poseen asimismo el grado más elevado de libertad económica. El dogma de que siempre es preferible menos regulación que más regulación, la negativa a buscar el nivel óptimo de gobierno, se justifica mediante la apelación al argumento de Friedrich Hayek en camino de servidumbre, según el cual la regulación y el bienestar trazan una pendiente resbaladiza por la que un país puede acabar cayendo en la penulia y la tiranía. Y los países que combinan mercados libres con más impuestos, gasto social y regulación que Estados Unidos, como Canadá, Nueva Zelanda y Europa Occidental, no resultan ser lúgubres distopías, sino más bien lugares agradables en los que vivir. Y derrotan a Estados Unidos en todos los índices de la prosperidad humana, incluidos la delincuencia, la esperanza de vida, la mortalidad infantil, la educación y la felicidad. Como advertía Pat Paulson, si la derecha o la izquierda se hicieran con el control del país, éste volaría en círculos. El enemigo principal de la razón en la esfera pública actual, que no es la ignorancia, la incompetencia numérica, ni los sesgos cognitivos, sino la politización, parece estar en alza. Los estadounidenses, de todo el espectro político, viraron hacia la izquierda durante el 2004. A partir de entonces han divergido en todos los asuntos importantes, excepto los derechos de los homosexuales, incluidos la regulación gubernamental, del gasto social, la inmigración, la protección medioambiental y la fuerza militar. Más preocupante aún es el hecho de que cada bando haya aumentado su desprecio hacia el otro. Los ideólogos de cada lado son también cada vez más reticentes a llegar a acuerdos. Afortunadamente la mayoría de los estadounidenses son más moderados en todas estas opiniones y la proporción de quienes se definen a sí mismos como moderados no ha variado en 40 años. Por desgracia son los extremistas los que tienen más probabilidad de votar, hacer donaciones y presionar a sus representantes. El mundo académico también se ha politizado cada vez más. No es que sea más polarizado, sino más izquierdista. Las universidades siempre han sido más liberales que la población estadounidense, pero el sesgo está aumentando. En 1990 el 42% de los profesores eran de extrema izquierda o liberales, 11 puntos porcentuales más que la población estadounidense. El 40% eran moderados y el 18% eran de extrema derecha o conservadores. En 2014 las proporciones eran las siguientes, 60% de extrema izquierda o liberales, 30 puntos porcentuales más que la población estadounidense, 28% moderados y 12% conservadores. Las proporciones varían en función del campo. Los departamentos de ciencias empresariales, informática, ingeniería y ciencias de la salud se dividen equitativamente, mientras que las humanidades y las ciencias sociales son decididamente izquierdistas. El liberalismo intelectual ha estado a la vanguardia de muchas formas de progreso que casi todo el mundo ha llegado a aceptar, como la democracia, la seguridad social, la tolerancia religiosa, la abolición de la esclavitud y la tortura judicial, el declive de la guerra y la expansión de los derechos humanos y civiles. En muchos sentidos hoy casi todos somos liberales. Una facción de la cultura académica compuesta por profesores de extrema izquierda, estudiantes activistas y una burocracia autónoma de la diversidad, peyorativamente denominada guerreros de la justicia social, se ha vuelto agresivamente liberal. De las dos formas de politización que están subvirtiendo la razón en la actualidad, la política es harto más peligrosa que la académica, por una razón evidente. Con frecuencia se señala en tono de broma, nadie sabe quién fue el primero en decirlo, que los debates académicos son tan feroces por lo poco que está en juego. Pero en los debates políticos lo que está en juego es ilimitado, incluido el futuro del planeta. Los políticos, a diferencia de los profesores universitarios, controlan los resortes del poder. En los Estados Unidos del siglo XXI, el control del Congreso por un partido republicano que se ha convertido en sinónimo de la extrema derecha, ha resultado pernicioso, porque está tan convencido de la rectitud de su causa y de la maldad de sus rivales, que ha socavado las instituciones de la democracia con el fin de lograr lo que desea. La polarización intelectual y la polarización política se alimentan mutuamente. Resulta más difícil ser un intelectual conservador cuando la política conservadora estadounidense se ha vuelto cada vez más ignorante, desde Ronald Reagan hasta Dan Quile, George Bush, Sarah Palin y Donald Trump. Por otro lado, que los políticos de la identidad, la política de la corrección política y los guerreros de la justicia social se hayan apropiado de la izquierda, abre un espacio para los charlatanes que se jactan de llamar las cosas por su nombre. Un desafío de nuestra época estriba en fomentar una cultura intelectual y política que esté impulsada por la razón en lugar de por el tribalismo y la reacción mutua. Los editorialistas deberían retirar el nuevo cliché de que estamos en una era de la posverdad, a menos que puedan mantener un tono de ironía mordaz. No estamos en una era de la posverdad. La mendacidad, el ensombrecimiento de la verdad, las teorías de la conspiración, los engaños populares extraordinarios y los delirios multitudinarios son tan viejos como nuestra especie. Pero también lo es la convicción de que ciertas ideas son correctas y otras incorrectas. Pese a toda nuestra irracionalidad actual, pocas personas influyentes creen hoy en los hombres lobo, los unicornios, las brujas, la alquimia, la astrología, la sangría, los miasmas, el sacrificio animal, el derecho divino de los reyes o los augurios sobrenaturales en el arco iris y en los eclipses. ¿Qué se puede hacer para mejorar los estándares del razonamiento? La persuasión mediante los hechos y la lógica. La estrategia más directa no siempre resulta inútil. Al sentir amenazada su identidad, quienes profesan una creencia doblan la apuesta y reúnen más municiones para superar el reto. Pero dado que otra parte de la mente humana mantiene a la persona en contacto con la realidad, a medida que se acumulan las evidencias en contra de la disonancia, puede aumentar hasta ser insoportable y la opinión se derrumba, un fenómeno denominado punto de inflexión afectivo. Esto es lo que está empezando a ocurrir con la opinión pública sobre el cambio climático, por ejemplo. Los terrenos evidentes para la aplicación de este momento de torsión son la educación y los medios de comunicación. En el pensamiento crítico se aconseja a los estudiantes que examinen las dos caras de un tema, que respalden sus opiniones con pruebas y que detecten falacias lógicas como el razonamiento circular, el ataque a un hombre de paja, la apelación a la autoridad, la argumentación ad hominem y la acción a blanco o negro de un asunto que admite diversos grados. Cualquier currículo resultará pedagógicamente ineficaz si consiste en el parloteo de un profesor delante de una pizarra o en un libro de texto que los estudiantes subrayan con un rotulador amarillo. Las personas solo comprenden los conceptos cuando se ven forzadas a analizarlos detenidamente, a discutirlos con otras personas y a utilizarlos para resolver problemas. Esta es la enfermedad con mayor morbosidad en el ámbito político y hasta el momento los científicos han errado en su diagnóstico, señalando a la irracionalidad y al analfabetismo científico en lugar de a la racionalidad miope de la tragedia de las creencias comunes. Como observó un escritor, los científicos tratan a menudo al público como los ingleses tratan a los extranjeros. Hablan más despacio y más alto. Los experimentos han demostrado que las reglas adecuadas pueden evitar la tragedia de las creencias comunes y forzar a las personas a disociar su razonamiento de sus identidades respectivas. Una de las técnicas fue descubierta hace tiempo por los rabinos. Obligaban a los estudiantes de las escuelas judías a cambiar de bando en un debate talmúdico y a defender la posición contraria. A los propios científicos se les ha ocurrido una nueva estrategia denominada colaboración entre adversarios, en la que los enemigos mortales trabajan juntos para llegar al fondo de un asunto, diseñando test empíricos que convienen de antemano en lo que solucionarán. La mayoría de nosotros estamos engañados con respecto a nuestro grado de comprensión del mundo, un sesgo llamado la ilusión de la profundidad explicativa. Aunque creemos entender cómo funcionan una cremallera, una cerradura de cilindro o un inodoro, tan pronto como nos piden que lo expliquemos e inmudecemos y nos vemos obligados a confesar que no tenemos ni idea. La paradoja que no cesa de aflorar en este capítulo. ¿Por qué el mundo parece estar volviéndose menos racional en una época de conocimientos sin precedentes y de herramientas para compartirlos? Pero el mundo no se está volviendo menos racional. Nuestro ingenio colectivo está siendo cada vez más exitoso a la hora de resolver los problemas de la sociedad. Estamos viendo cómo los ejércitos de la razón conquistan el dogma y el instinto. La psicoterapia por ejemplo ha progresado pasando del diván y del curandero al tratamiento basado en la retroalimentación informativa. En un ámbito tras otro el mundo es cada vez más racional. Existe por supuesto una maldita excepción. La política electoral y los temas vinculados a ella. Aquí las reglas del juego están diabólicamente diseñadas para sacar a relucir lo más irracional de las personas. Cuando los asuntos no están politizados, los individuos pueden ser completamente irracionales. El virus del papiloma humano se transmite sexualmente y es una de las principales causas de cáncer de cuello uterino, pero puede neutralizarse con una vacuna. La hepatitis B también se transmite por vía sexual, también provoca cáncer y también puede prevenirse mediante una vacuna. Sin embargo, la vacunación contra el BPH se convirtió en un torbellino político con protestas de los padres que alegaban que el gobierno no debería facilitar las relaciones sexuales de los adolescentes, en tanto que la vacunación contra la hepatitis es irreprochable. La hepatitis B se trató como una cuestión rutinaria de salud pública, mientras que la vacuna del BPH presionó a los órganos legislativos estatales para que hicieran obligatoria la vacuna, empezando con la adolescencia, con lo cual se sexualizó el tratamiento y los padres puritanos conservadores montaron en cólera. Para hacer más racional el discurso público, deberían despolitizarse los temas todo lo posible. La despolitización de un tema puede conducir a la acción auténtica. El descubrimiento de que el tribalismo político es la forma más insidiosa de irracionalidad en la actualidad es todavía reciente y esencialmente desconocido. De hecho, los pensadores sofisticados pueden estar tan infectados por él como todos los demás. Por mucho tiempo que se requieran, no debemos permitir que la existencia de sesgos cognitivos y emocionales o los arrebatos de irracionalidad en la arena política nos disuadan del ideal ilustrado de buscar incesantemente la razón y la verdad.